Estar festejando 150 capítulos es un premio, es un premio al trabajo, un premio a todos los que hacemos el programa haciendo lo mejor que podemos dar cada uno, todas las áreas. Es un equipo, hace muchos meses estamos trabajando juntos y bueno, es muy lindo haber llegado a esta instancia. ¿Y la gente qué les dice? Muchas cosas. A mí mucha gente se identifica desde el principio con los quilombos con la ex. Y también con los quilombos con la actual, eso fue al principio mucho, de no querer tener otro hijo y las dudas y esas cosas.